Los hijos de la juventud, dichoso el hombre que llena con ella su aljaba, no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como está sólido el fundamento sobre la roca, así estuvo la voluntad de Dios en el corazón de la mujer santa. El Señor le ha dado su fuerza, por ello será bendita eternamente. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa Suya, a ser Sus hijos, para que la gloria de Su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en Su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Por este Hijo, por Su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de Su gracia, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de Su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegase el momento culminante, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor le ha dado Su fuerza, por ello será bendita eternamente. Lectura de la Carta a los Romanos Hermanos, sabemos que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. A los que ha llamado, conforme a su designio. A los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de Su Hijo, para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó. Dios la eligió y la predestinó. Dios la eligió y la predestinó. La hizo morar en su templo santo. Y la predestinó. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dios la eligió y la predestinó. Vosotros, los que habéis dejado todo y me habéis seguido, recibiréis cien veces más y heredaréis la vida eterna. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora, me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a él, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había pedido a nuestros padres, en favor de Abraham y su linaje. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vosotros, los que habéis dejado todo y me habéis seguido, recibiréis cien veces más, y heredaréis la vida eterna. Supliquemos a Dios, en bien de su iglesia, por intercesión de las santas mujeres, y dígamosle, acuérdate, Señor, de tu iglesia. Por intercesión de las mártires, que con la fuerza del Espíritu superaron la muerte del cuerpo, concede, Señor, a tu iglesia, ser fuerte en la tentación. Por intercesión de las esposas, que por medio del santo matrimonio, crecieron en la gracia, concede, Señor, a tu iglesia, la fidelidad apostólica. Por intercesión de las viudas, que por la hospitalidad y la oración, superaron la soledad y se santificaron. Concede, Señor, a tu iglesia, que muestre al mundo el misterio de tu caridad. Por intercesión de las madres, que engendraron sus hijos, no sólo para la vida del mundo, sino para el reino de los cielos. Concede, Señor, a tu iglesia, que transmita la vida del Espíritu y la salvación a todo el género humano. Por intercesión de todas las santas mujeres, que han sido ya aduncidas a contemplar la belleza de tu rostro, concede, Señor, a los difuntos de la iglesia, gozar también eternamente de tu presencia. Por España, tierra de María, para que por mediación de la Inmaculada, todos sus hijos convirtiendo nuestros corazones a Dios, vivamos unidos en paz, libertad, justicia y amor. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Por nuestras instituciones públicas y sus gobernantes, para que fomenten el bien común, el respeto a la familia y a la vida, la libertad religiosa y de enseñanza, la justicia social y los derechos de todos, especialmente de los más necesitados, acuérdate, Señor, de tu iglesia. Por intercesión de Nuestra Señora, salud de los enfermos, el Señor detenga cualquier enfermedad que ponga en peligro a la humanidad en cualquier parte del mundo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, porque todos nos sabemos, hermanos, hijos de un mismo Dios, confiadamente nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, que has manifestado a Santa Brígida secretos celestiales mientras meditaba la pasión de tu Hijo, concedenos a nosotros, tus siervos, gozarnos siempre en la manifestación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. La paz de Dios que sobrepasa todo juicio, custodio vuestros corazones y vuestros pensamientos en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Amén.